Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del tarot, As de Oroz y Diez de Pentáculos. El As de Oroz simboliza el éxito, la prosperidad y el potencial material, mientras que el Diez de Pentáculos representa la abundancia, la estabilidad familiar y la herencia. El As de Oroz es una carta que indica nuevas oportunidades financieras, éxito material y riqueza. También puede representar el inicio de un proyecto o negocio rentable, así como la manifestación de metas y deseos relacionados con la prosperidad y la seguridad económica. El Diez de Pentáculos es una carta que simboliza la riqueza, la estabilidad familiar, la herencia y la seguridad material. También puede representar el apoyo de la familia, la conexión con las raíces y la tradición, así como el legado y la seguridad financiera a largo plazo. Cuando se combinan el As de Oroz y el Diez de Pentáculos, se sugiere un gran potencial para el éxito financiero y la estabilidad material. En el aspecto amoroso, esta combinación puede indicar una relación sólida y próspera, con el apoyo mutuo y la seguridad emocional. En el ámbito profesional, puede representar el éxito en los negocios, la consolidación de la riqueza y la herencia de un legado familiar. En general, esta combinación resalta la importancia de la seguridad material y el apoyo emocional en la vida. En resumen, la combinación del As de Oroz y el Diez de Pentáculos destaca la prosperidad, la estabilidad, el éxito financiero y el apoyo familiar en la vida del consultante. Es un recordatorio de la importancia de cultivar relaciones sólidas y asegurar la estabilidad material en él. Camino hacia el éxito y la realización personal. Gracias por mirar.